Señor Pupu ¿Listo? ¿Listo? Listo para irnos ¿Ya estás allá de tu pasaporte? Ya ¡Papá! Ya la ventana ¡Está chulo! Estamos en medio de las nubes Estamos en medio de las nubes Sí muchachos, me tengo miedo ¿Ya estamos bajando Kukul? Sí Ya estamos bajando muchachos ¿Todo bien? Sí, todo ¿No te dio miedo? No Muy valiente Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo les gustó en Panamá? Pues todo bien, la verdad ¿Y el vuelo qué tal? Pues todo chido ¿Cualidad? Sí, calidad, todo calidad Sí, calidad, todo calidad ¿Cualidad? Sí, calidad Todo calidad ¿Cualidad? Sin